... Está con nosotros en estudios el licenciado Nelson Villarreal, que les decía antes de la pausa, es docente universitario y es además secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Nelson, buenas tardes, ya casi buenas noches, gracias... Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ...la invitación. Quiero decirle a los que nos están mirando, aunque es obvio, pero a veces no hay que dar todo por sobreentendido, una cosa es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que funciona independiente de los poderes del Estado, y otra cosa es la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. La puntualización vale, porque sobre todo en un día en el que se hace la presentación de la Institución de Derechos Humanos. En tu caso, ¿qué precisión harías para contarle a la gente el papel que juega la Secretaría que tú encabezás? Sí, bien, haces la distinción. La institución tiene un rol de denuncia y de contralor. Nosotros tenemos un rol de llevar adelante lo que se llama el enfoque de derechos humanos en forma transversal en la política pública. Lo nuestro es ver cómo se va efectivizando los derechos humanos en los distintos niveles de la política pública. Por tanto, es de alguna manera, si se da un progreso en las dificultades que hay de construcción de dignidad de las personas, de los colectivos, mientras que la institución va a decir si se están violando en tal lugar o en tal otro. Nosotros lo que tenemos que hacer es que básicamente las políticas públicas acrecienten su capacidad de respuesta de concreción de los derechos humanos. Bien, de todos modos quiero detenerme un par de minutos más con respecto al informe de hoy. Habla de un 18% más, un 16% de aumento con respecto a las denuncias anteriores, con respecto al año 2018. Habla allí de vulneración de la igualdad en un amplio espectro. Y habla también de presuntos malos tratos de la policía. Entonces, son dos preguntas. La primera, ¿hay más denuncias porque supuestamente hay más problemas o porque hay donde ahora denunciar? Y lo otro, ¿estas denuncias que ellos hacen específicamente es algo que está en el radar de ustedes? Sí, respecto a lo primero, creo que hay que ver en su complejidad. Por un lado, lo que se están visibilizando más los hechos. Antes las mujeres morían a manos de sus parejas y se informaba o sucedía de forma distinta como se lo reconocía el hecho. Hoy se está visibilizando más. Así hay una cantidad de temas que lo que estamos viendo en la medida que hay dispositivos, leyes normativas que facilitan justamente la denuncia, se comienza a visibilizar más. Por otro lado, tenemos lo que podemos llamar un área de mayor vulnerabilidad que justamente puede dinamizar factores donde se pueden ver estas situaciones de violación de derechos humanos. Y por otro lado, lo que nosotros decimos, a pesar de ser una democracia plena, Uruguay tiene zonas opacas, es decir, lugares donde todavía la democracia no ha logrado instalarse, ¿no? En situación de privados de libertad, en situación de salud mental, en situación del voto del uruguayo en el exterior, o lo que tiene que ver con el pasado reciente. Es decir, que de alguna manera lo que la institución nacional de derechos humanos hace en puntualizar esto, creo que hay que verlo en su complejidad. Por un lado, que efectivamente se están dando hechos que se visibilizan más porque las propias normativas, instrumentos, instituciones permiten que se puedan reconocer. En esas áreas opacas yo haría una división, porque, por ejemplo, el voto en el exterior o de los que viven en el exterior necesita de una acción parlamentaria. Sin embargo, la situación que se vive en las cárceles y las denuncias permanentes que hace la institución... Fernández Judobre en algún momento llegó a decir que es tan peor que nosotros en la dictadura. Bueno, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Es decir, reconocer que hay lugares y situaciones de los privados de libertad. Ya pensemos en los menores en conflicto con la ley. Situaciones realmente trágicas que han sucedido. O en adultos, que el 85% de los privados de libertad son menores de 28 años en condiciones realmente muchas veces difíciles. ¿Y ahí qué incidencia tienen ustedes? ¿Qué pueden hacer ahí? Bueno, nosotros como Secretaría de Derechos Humanos lo que hacemos es un monitoreo y seguimiento de cómo se va implementando. Y entonces decimos, bueno, el Ministro del Interior dice que tomamos la cartera en tal condición y hoy la hemos llevado a tal lugar. Efectivamente, si hace 10 años había muy pocos que estudiaban y trabajaban, había poca infraestructura, hoy hay mayor infraestructura, hay mayor número, el 45% estudia y trabaja, hay mecanismos de inserción. Sin embargo, hay un porcentaje importante que está en una situación altamente compleja y niveles que se visibilizan como de violación a los derechos humanos. ¿Y ahí ustedes qué hacen? ¿Hacen una denuncia de qué tipo o un llamado? No, que quede claro que las denuncias las hace la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros lo que tenemos que monitorear... La constatación de irregularidades o que no se está cumpliendo. ¿Cuál es el papel de ustedes? Perfecto. Eso es apoyar al organismo, en este caso el Ministerio del Interior, a que en un tiempo de planificación específica se muestre que se van a superar esas violaciones o se van a superar esas situaciones indignas que se... Encarar metas y logros y plazos y lapsos. Ese es el objetivo fundamental, digamos. No el tema de privados de libertad, nosotros no lo estamos trabajando específicamente porque existe un comisionado parlamentario, existen otros instrumentos. Pero lo fundamental es que nosotros planteamos al Ministerio del Interior con esta situación. En políticas puras y duras del gobierno, por ejemplo en materia internacional, ¿ustedes tienen alguna opinión? Porque puede haber dos o tres opiniones con respecto a Maduro y la fragilidad o no de la democracia. Violación de Derechos Humanos son muy claras, parecen muy claras. Yo creo que con todos los que he hablado de un lado y de otro no tienen dudas. ¿Debería pronunciarse el gobierno uruguayo con respecto a algunas cosas que sí hacen todos los países de la región? Bueno, a ver, lo primero las Secretas de Derechos Humanos remiten sus competencias a lo que es la rectoría de Derechos Humanos en el país. Nosotros no tenemos que opinar sobre otros países. Sin embargo, siendo alta autoridad, nosotros nos reunimos en el MERCOSUR con los demás países y efectivamente es parte de la discusión. Uruguay ha tomado una decisión que tiene que ver que el respeto a la democracia de los derechos humanos en la región pasa también por cómo se construyen los instrumentos políticos para que no se generen situaciones aún peores. Es decir, que el hecho de que Uruguay se haya posicionado respecto a Venezuela trabajando la idea del diálogo y la negociación no tiene que ver con el hecho de que no reconozca que hay lo que se llama una democracia restrictiva que tiene grandes dificultades en Venezuela y que hay violación a los derechos humanos como también las hay en México, en Colombia, en Brasil y en Argentina. Es decir, que debemos mirar el fenómeno de la región en la pérdida de capacidad de la democracia para resolver los conflictos y es en esa lógica que creemos que se recupera capacidad de respeto a los derechos humanos. Dos o tres temas puntuales de nuestro país. Tenemos como país una deuda pendiente con los detenidos desaparecidos y sobre todo la aparición de los restos. ¿Qué tipo de seguimiento hacen ustedes a eso, si es que lo hacen? Bueno, ustedes saben de que se creó la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente que tiene un rol específico. Es decir, que acaba de hacer un informe muy importante. Es decir, el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia. El punto en común que tenemos es lo que es la memoria, la educación en derechos humanos. Pero sí, lo que nosotros decimos, no podemos tener una efectividad plena de derechos humanos en el presente hacia el futuro sin mirar los resultados que nos deja la impunidad, lo que nos deja el terrorismo de Estado del pasado reciente, como nos deja también el pasado lejano a la desigualdad estructural que hace que los afrodescendientes estén en condiciones mucho más desiguales que otros colectivos. Mirando el pasado reciente, sabemos que sin una verdad que pueda mostrar lo que ha sucedido, no podemos tener un Estado de Derecho pleno. Y más allá, como decíamos, que somos una democracia plena, tenemos opacidad en esto y debería requerir el compromiso de todo el sistema político a la garantía de que no hay excepcionalidad del Estado de Derecho, como han dicho algunos militares. No puede existir la excepcionalidad del respeto a la dignidad de las personas. Con respecto a dichos de militares o exmilitares, ¿qué opinión te merecen las declaraciones al diario El País de Gavazo el domingo pasado? Bueno, yo creo que la dificultad es centrarse en la opinión de una persona que parece ser un psicópata en su manera de pensar la relación con el factor humano, con el respeto a los derechos humanos. Nos parece que es el emergente de la acción de terrorismo de Estado que es lo que tenemos que tener claro. Es el emergente de parte de una institucionalidad que no quiere reconocer la responsabilidad que ha tenido. Es el emergente de alguna manera de la falta de respeto absoluto a lo que es la dignidad de las personas. Por tanto, que se estén expresando estas opiniones, y el propio presidente de la República lo decía en la entrevista que le decía, es decir, son lamentables. Pero deberían llamar la atención a todo el sistema político que no podemos aceptar de que una persona que pertenece a una institución que es del Estado haya afirmado que la tortura y la excepcionalidad de violentar a los seres humanos sería el mecanismo para resolver los conflictos en la sociedad. Y dos preguntas finales, más allá de lo que quieras agregar, obviamente. En algún momento dijiste públicamente o cuestionaste la participación de los movimientos religiosos en la política. ¿Por qué? No, a ver, lo que nosotros decimos es la necesidad de pensar que el Estado es laico y secular. Esto significa que no puede ser tomado ni por visiones religiosas ni ideológicas que terminen discriminando. La religión tiene un rol propio y lugar en la sociedad y en las personas, y por tanto estamos en un momento particular donde la pérdida en la subjetividad del sentido republicano y democrático lleva a que movimientos fundamentalistas pretendan utilizar la política para, la religión, mejor dicho, políticamente, para incidir en la sociedad. Lo hemos visto en estos días, es decir que movimientos políticos... Y si Antía recibió el apoyo de algunos grupos, por ejemplo. ...utilizan a el factor religioso para tratar de imponer una cosmovisión respecto a la interrupción del embarazo, el derecho a la toma de decisión de las mujeres. En ese sentido, lo primero es el derecho a la religión que tiene que dar claro como derecho humano, que es la expresión de la pluralidad de visiones. Ahora bien, esta pluralidad de visiones debe ser garantizada por un Estado laico que reconoce la diversidad de miradas. Y entonces, en esa lógica, es que nos parece que hay que trabajar mucho el diálogo entre un Estado democrático y republicano, con aquellas tradiciones, culturas y religiones que de alguna manera están violentando la pluralidad de visiones que tiene que tener una sociedad. Arranqué la entrevista acá con opiniones tuyas con respecto al informe inicial, sin conocerlo seguramente a fondo, de la institución de derechos humanos. Y llego al final, cerrando por ahí mismo. Seguramente es un insumo muy importante para la secretaría que vos dirigís. ¿Cuántas veces o pasa habitualmente que hay una denuncia y hay una afirmación pública en la institución que le lleva a ustedes a decir, epa, estábamos distraídos con esto? Es una pregunta de difícil respuesta, o de que digas la verdad, pero... No, a ver, nosotros tenemos un diálogo... Porque a veces la institución mete el dedo con el apoyo de alguna denuncia, en alguna situación, epa, nosotros no estábamos mirando esto. Bien, lo que nosotros decimos, bienvenido en el proceso democrático, en el Estado republicano que nosotros somos, que haya una institución que sea autónoma de los poderes del Estado. Porque yo tengo un rol de ejecución de política pública, por tanto, de un programa y visión que tiene un partido que llega al gobierno a través de la representación democrática. Por tanto, la institución que denuncie, como la sociedad civil autónoma, que nos diga, acá hay un problema. Ahora bien, ¿cómo procesamos esto? ¿Cómo hacemos para que efectivamente se resuelvan esos problemas? Es parte de la discusión política. Y ato a la pregunta anterior, es decir, hoy la sociedad necesita redescubrir críticamente lo que es la toma de decisiones políticas, lo que es la deliberación política, lo que es la participación política, para que podamos, justamente, los problemas que hay, que son de toda la sociedad y que deben ser garantizados los derechos por el Estado, adquieran efectivamente la capacidad de la respuesta que reclaman. Por tanto, no debemos temer a que al gobierno se nos cuestione que hay errores, que hay problemas, porque es la mejor forma en la que vamos a construir democracia. Reconociendo no solo los logros, sino también las dificultades y los fracasos que podemos estar teniendo. Para cerrar, me parece importante no perder la perspectiva del concepto de Estado de Derecho. Es decir, los derechos humanos están basados en la garantía que todos tienen derechos. Hoy, un exmilitar puede salir a hacer una entrevista y decir todos los disparates que dijo porque estamos en un Estado democrático, lo que no se le permitió en otras circunstancias a personas que tenían ideologías y visiones distintas. Rescatar la idea del Estado de Derecho para garantizar los derechos humanos es fundamental. Por otro lado, el principio de igualdad o discriminación. Que hoy se esté utilizando tradiciones culturales y religiosas para violentar el reconocimiento de colectivos diversos que están ganando dignidad. Sí, me quedo por ahí lo de la ley trans, por ejemplo. El tema de la ley trans, por tanto, nosotros felicitamos al cardenal Sturr, la representante de la religión católica, como otras religiones que lo han dicho, no apoyan el relevar firmas para denigrar a personas en su autonomía. Por tanto, el diálogo que nosotros tenemos con distintos actores religiosos tiene que ser en cómo configuramos el apoyo a la dignidad humana en la pluralidad de visiones. Entonces, es en esa lógica que el principio de igualdad o discriminación es el que nos da fundamento al trabajo que hacemos en la política pública. Te agradezco mucho por hoy. Por favor. Y en cualquier momento nos reencontramos. Como no. Un placer. Un momento de una pausa. Ya venimos. Gracias.